¿Qué tal amigas y amigos? Un saludo a todas y en especial a Abril, como ya sabéis, la estrella del canal y os dejaré por aquí un enlace, por aquí arriba un enlace a su tier list de juegos favoritos que ya veréis que están muy divertidos. Bueno, pues como lo dejamos el otro día, vamos a buscar hoy y ver que... vamos a buscar que es lo que ha pasado. Bueno, ahí vimos que había explotado algo, no había salido todo lo bien que debía salir el arranque de esta máquina. De hecho, se ha fastidiado bastante. Y vale, tenemos que buscar qué ha pasado. A ver, estaba al lado del árbol, el árbol está ahí y entiendo que es Olila que se ve de fondo espacia donde tenemos que ir. Vale, se me acaba de fastidiar la antorcha y no sé si puedo hacer alguna nueva. Vamos a ver. Espero que sí. Vale, creo que me lo deja hacer. Vale, sí, porque tenía material. Vale, esto está guapo y así nos ahorramos también tener que venir aquí. Perfecto. Vale, veo que tengo que equipar la antorcha. Aunque esto igual también nos vale. ¿O qué? Nos sale como herramienta. Vamos a probar. A ver. ¿Qué? No ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Vale, pues no sirve para nada. Eh... Eh... No, no, no. No nos vale para nada. Sí que tiene que ser la antorcha. A ver, ¿dónde la tenía? No está por aquí. A ver... A ver... Papá, 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 papá. Pues no la ha he hecho. Según esto, sí. ¿Qué ha desaparecido? No la estoy viendo yo. Las hormigas, tío No, coin, ¿por qué? ¿Por qué no me sale? A ver, pega, me estoy liando No me sale como inventario A ver, esto lo quito, no vale, pana Vale, esto es porque ya está a tope Crab, la torcha, ¿qué pasa? Ahora Ahora sí No lo había hecho, no, vale, joder Ok Ahora sí, nos la ponemos y vamos para allá A ver que nos encontramos Espero no volver a encontrar a la araña aquella Ah, por cierto, estaría guay Que no sé si en el mapa puedo marcar ¿Puedo marcar? No puedo marcar No, no, aquí, a ver, estoy mirando hacia allá Es que deberíamos ir a investigar, digo Analizar cosas para poder construir más A ver, hay que ir para atrás Para atrás, para allá A ver si mientras se hace de día Porque no se ve un pijo A ver, ahora vamos bien Aquí, para allá Vamos para allá Vale, creo que sí, sí, estaba al lado de un riacho ¡Oh, mira! ¡Hala! ¡Oh, pues no sé qué es eso! Son muy tan nuevos Oigo cosas Algo han ido a cazar Ah, el escarabajo Tienen devoción por los escarabajos A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, aquí, sí, sí Pues no estaba muy lejos Pues pensaba que el mapa iba a ser más grande Bueno, ya veremos No sé, ya No tengo tan claro que sea tan pequeño A ver, eh, tengo tres ¿Qué es esto? El cuarzo importante, seguro Ok, ¿qué podemos hacer con esto? No sé qué es eso Ya lo investigaremos Con esto algo también se puede hacer De hecho parece que brilla Igual hago una antorchita, una linterna o algo Ahora veremos qué es eso Eh, y como garrapatas he encontrado 200.000 A ver qué podemos hacer con ellas Uh, pues sí, mira Esto emite, no sé qué es Eh, ok Hay que esperarse que No sé si es Un minuto o doce Que no tiene pinta Porque entonces serían segundos O es una hora Tiene pinta de que es una hora ¿Te he hecho de día? Ah, no ¿Qué pasa, bonicas? Mírala Bonísimas tú A ver Ah, mira Para reparar Dos Tres No sé si lo he crafteado No Es saltarle aquí Vale, ahora sí Vale, vale Si se tiene seleccionado esto Es lo que crafteas Ok Ah, ves como sí Que es una antorcha Ahora sí Este igual que se desgasta más tarde Vale Luego teníamos aquí esto Que Growth height Esto no sé qué es Missing ingredients No lo hemos encontrado todavía Vale Base buildings Tenemos El muro y la puerta Comestible No, esto es para cocinar No tengo muy claro Qué es lo que es esto De hecho nos va a hacer falta Telaraña Y paso mucho De ir a buscar Vale Esto es como una tienda Y necesito Esto Leaf es hoja Clover leaf Vale Esto es decoración Vale Y esto es como Lo que tenemos Aquí tengo más cositas Pero Oh ¿Podemos hacer un Un arco? Nos hace falta este Y todavía no lo tenemos Creo Sí, sí Pero es analizarlo No sé de dónde saqué esto No lo tengo muy claro Bueno, en fin A lo que íbamos A investigar Qué es lo que ha pasado Si mal No me equivoco A ver Vamos a ir primero a la base Voy a volver a recoger materiales Ah Y voy a probar La antorcha ¿Dónde está? Ahora no sé distinguirla De esto ¿Esto para qué sirve? Vale Esto es para reparar Estructuras jodidas Que entiendo que Si me atacan A la casa Entiendo que con eso La recupero Eh No Esto no es Debe ser esto Es esto A ver Me lo pongo ahí A ver si alumbra Más o menos Le da otro Otro toque Pero No Esto Esto alumbra más No futen Las hormigas Tío, está pitado Pitado Vale, a ver Árbol Desde aquí Creo que se veía Buah, es que está súper oscuro A ver Mira, allí, allí, allí Vamos para allá Buah, pues la antorcha Se 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 gasta Súper rápido Pero súper rápido A ver Oigo cosas Buah Mira Bichito ¿Qué es esto? Plant Fever ¿Dónde está? Bueno Ahí debajo de la tierra Eh Mira Mazumiko Pues nos viene bien Porque la verdad Es que A ver Por aquí Creo que se había Alguna más No sé si habrá salido No sé si estamos yendo A donde la Donde la araña Espero que no Sigamos recto para allá En algún momento Habrá que construirse Alguna Alguna casa Y esto de aquí Se puede cortar No tiene pinta Las setas Las he investigado Bueno A ver Tampoco he encontrado Nada Nuevo Esto Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Va ¿Qué? ¿Qué? ¿No es con esto? Ah no Me está enseñando este de aquí Hostia Esto es enorme Spring ¿Qué pasa si corto esto? Buah Es duro ¿Eh? Sí Sí Ahí Hostia Vaya palmera Oh Se han quedado todos los trozos Ahí arriba Vaya bug Mira como se queda bailando ese Caed Caed Sí Es Ok Mira Hemos encontrado Nuevo crafting Ok Nada Lo dejamos por ahora No es nada Que nos interese demasiado A ver Me pongo a la lanza Y la antorcha Está como ya Escaseando Vamos a ver Ahí hay unas plantitas nuevas ¿Qué pasa Monika? Espérate que esto Son las hojitas Estas que me hacen falta Creo Que creo Que sí 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 Exactamente Es esto Vamos a coger Una cuanta Por ahora tampoco he visto ¿Qué me están siguiendo? A ver si el inventario se me está Como que acabando Storage building To hold Sí pero como No he encontrado forma todavía De crear Si no tiraré cosas Eh Un baúl A ver Esto que brilla ¿Qué es? Es que no sé si es por ahí ¿Dónde está el árbol? Uah Es que no se ve nada A ver Debe ser por ahí ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué ha pasado? Dios mío Cómo se lo ve Que es infinito este Parece que sí Ah no Ya está Bueno pues mira Me ha venido súper bien Eh A todo esto Pues estoy Es que una de las misiones Es crearnos la cabaña Igual ahí dormimos Y se hace de día ¿O qué? Es posible Puede que sí A ver si puedo crearla Ah Pa 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 Aquí No Esto era No No Utilities Este es Ah mira Ya está Ya lo tengo Aquí puedo Aquí puedo almacenar cosas Vale Espera Vamos a hacernos La tienda de campaña Ops ¿Qué ha pasado? Mierda Espera Aquí Craftea Eh Como roto Vale Así y así Ok Que la puedo poner casi en cualquier lado ¿O qué? No Vale En cualquier lado No Eh ¿Qué hago? ¿La pongo aquí? Si total Creo que se puede Vale Y ahora que Con el control ¿Qué hago? Ni idea Eh Ya está ¿No? Espera Aquí No Aquí Vale Mantenemos Construida Y Dormimos Ah mira La podemos poner como respawn Venga ¿Por qué no? Si morimos salimos aquí Vale Y ahora Vamos a dormir Hombre Mucho mejor ahora Mira Está amaneciendo Uy Bo Ah vale Una mariquita Hostia Que susto Eh Es que esto Contarlo como casa Me parece un poco Ah la puedo reciclar Que bueno Pero voy Sobraísimo ¿No? De inventario Si Creo que esto Se va a quedar aquí Lo voy a dejar Como punto de respawn Ah se ve mejor ahora Las hormiguitas Como van Si las ataco Me revientan Seguro Paso paso Vamos a seguir Investigando A ver que encontramos Uh Agua Dame 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 Viene bien Uh Uh Que encontramos algo Hostia ¿Qué es eso? Espérate Antes de ir Eh Mira Desde aquí Se ve la casa ¿Se podrá llegar A entrar o qué? Es que estamos En un jardín Pues vaya locura Ah Esto es para pájaros Es una casita de pájaros ¿Y se puede llegar? Hostia Vamos a probarlo A ver A ver Por aquí Hostia Una bellota Ahí debajo Buah Es que me huele fatal Eso de ahí Mira Esto es un gusano Mira Mira La mosca Eh 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 Las bellotas Que sirven de algo Ah Con el mazo A ver Mira como se rompe Uh Uh ¿Qué es esto? Comida ¿No? Inventory Full Es que estoy muy a tope De cosas No sé si debiera ¿Esto puedo cogerlo? No Inventario lleno Espera Vamos a probar De subir por aquí No Solo me deja coger Ya poca cosa A ver si llegamos Allá arriba Que igual A ver El árbol Tututututu No podemos Oh Creo que sí Creo que vamos a llegar A ver Despacito 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 Ok Hemos llegado ¿Y qué? ¿Hay algo útil? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No sé Qué es Lo que ha pasado O sea He cogido algo Y no sé qué es Esto es comida Sí O pa'l buche ¿Qué? ¿Lo ha sentado bien o no? Creo que no O sea Si a pelo Parece que no Vale Pues mira Vamos a aprovechar Ahí por aquí Está hacia la derecha A ver A ver A ver Empieza ¿Hay cosas nuevecicas o qué? No me quiero encontrar A una araña Por favor Estas setas Que sirven de algo O pa' Pa' cubrirse de la lluvia Hostia Lloverá Sería la leche A ver La explosión Ha sido por aquí ¿No? A ver Hostia Espera a ti Que están durmiendo Uy 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 No 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 Nos vamos Nos vamos Uy 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 la cosa. No, no, voy a rodear más, eh. Las mato, me revientan. A ver. Bah, ¿dónde estaban, tío? Aquí dentro. No, 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 que no me vean. Esta de la araña es malo. Vale, hay que ir para allá. ¿Qué es eso? No, 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 no. Mira las, tío. La Mike las trajo, eh. ¿Cómo pasó hasta allí? A ver, por las hojas. Por ahora vamos por las hojas. A ver. Mira las, tío. ¿Está durmiendo? Pero ha habido una aquí que se movía. La he visto. ¿Dónde está? Mira cómo ronca, tío. Ah, la otra es que ha pasado para allá. ¿Dónde está? A ver. La he visto, eh. Pasaba por aquí. ¿Era esto que estaba aquí a la izquierda? Ah, no, no. Era el bichito ese. Dios, qué susto. Nada, nada. Vámonos de ahí. Pues es que está ahí. Pua. A ver, ¿qué hacemos? Esta zona tampoco parece muy mala, ¿no? Para acampar, quizá. ¿O qué? Aquí hay agüita. Intuyo que si me caigo al agua me muero. Me da la sensación. Es que aquí no estaría mal construir. A ver, vamos a probar. Sí, sí, sí. Mira, puta madre. Puedo hacer otro. Pues lo vamos a construir aquí. Perfecto. Vale. Nuevo spam. Ok. Ahí se queda. Vale, nada. Todo bien. Ah, espera. ¿Qué hago? ¿Pongo aquí también un de estos? Es que igual habría... Aquí no es mal sitio, quizá, ¿eh? Para construir una casita. A ver, espera. Porque también tenía esto. Que vamos a ver qué es lo que hace. Entiendo que es para guardar cositas. Perfecto. Pues vamos a guardar esto. Joder, no lo puedo poner entero. Take all, sí. Vale. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que todo? Ah, no. Es para recoger. Uf. Buenísimo, oye. A ver, esto para acá. No hay botón, tío. Para pasarlo todo de golpe. Pues no parece. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Eh, hostia, me va a hacer falta otro, ¿eh? ¿Puedo? Eh, no, porque me deshecho de esto, que es lo que me hace falta. A ver. Así lo he recuperado todo, ¿no? Sí. Ok. Eh, no. Me faltan hojas. Uno, dos, tres. Vale. Y vamos a ir... Es que hay aquí además, o sea, nos viene súper bien. Mira, unas rosas. Mira, aquí mismo. Perfecto. Esto, esto también cuenta. Este chico de ellos, tío. Pues bien. Bien, bien. Eh, ah, pero solo he tirado dos. No, tres. Perfecto. Guay. Vale, vamos a hacer otra. Aquí. Te voy a poner... Aquí. Ok. Guardamos cosas. A ver. Los pedruscos. Piedra, piedra, piedra para acá. Eh, esto voy a canalizar. ¿Esto qué es? Con piedras. ¿Y estos? Ah, porque este es el cuarzo. Ok. Vale. Las fibras por acá. Esto también lo vamos a dejar. De hecho, creo que lo vamos a dejar prácticamente todo. Entre los dos cofres. A ver. Y la... Creo que esto que es comida lo dejo por aquí. A ver, esto es combustible. Bueno, no me da para dejarlo todo, mira tú. Ya está. Lo que falta lo dejo por aquí. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. Y me falta esto. Ok. Vale. Cosa mala. Si se nos hace... De noche, no llevamos nada. En fin. Bueno, tenemos la linternita. Se queda de color verde. Un poco rara. Pero bueno. Nos vale. Vale. Ok. A ver. Si ahora... Ve cómo vienen a curiosear siempre. A ver. Me da cosa pasar por aquí, eh. Estaban las arañas. A ver. Si. Creo que igual. Yendo desde arriba. Y alas, tío. ¿La misma? Sí, sí. Es que es un... Madre que las trajo. A ver. Les vamos a intentar ignorar. Vaya salto. He pegado. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado? ¿Un huevo? No hay araña. No hay araña. ¡Uh! Mira. Hay algo aquí. O sea... Uf, uf, uf. He visto unas patas y me he asustado, eh. ¿Qué es esto? Esta, pedrusco. Es como que ha reventado algo. Pero... Yo qué sé. Aquí ha explotado algo y no sé qué es. ¡Uh! Hay una cámara. No, no, no. No me voy a ir por ahí porque ya sé lo que hay. Pues entramos. ¿No? ¿Qué hay dentro? ¿Esto es como una nave espacial o qué es? Hecha polvo. Por aquí, por aquí. ¡Uh! ¡Uh! Mini tecnología alienígena, eh. ¿Qué es esto? Está cerrado. ¿Aquí deberá ir o qué? Burgo Transcription Unit 87.9.5 O sea... Que recordé que estamos encogidos y esta nave es chiquitita, entonces. ¿Qué hago le voy a esto? No funciona Vale Hostia Como había que ponerlo en verde Lo he petado Mira, perfecto Joder, qué suerte ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Esto está verde Esto está funcionando Ah, se ha abierto eso Uy, va ¿Es bueno o malo? Malo, malo Hostia, hostia, hostia Ojo, ojo, ojo Gua, qué leche me ha dado No, 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 no Uy, uy, el remate Ojo el souls, eh ¡Coma! Ojo el souls Gua, que me mata, tío Tengo algo para comer O un kit Mierda Me lo he dejado todo Eh, puf, puf, puf Espero que no haya más ¿Qué, qué? A ver Investiguemos primero, eh Que como nos mate Uy He escuchado algo Sí, 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 sí Se oye algo 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 chungo Eh Hay que ir para allá Uy No pinta bien ¿No entrará aquí? Gua Algo hay por ahí Bastante jodido Uh ¿Sabes a qué se parece esto? Al, al 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 Emilio Gua Un juguete Que vendían hace un puño de años La madre que lo parió Sí, sí Por favor Por favor ¿Qué es eso, tío? Se oye ¿Qué es eso, tío? Se oye ¿Qué es eso, tío? Se oye No supongo que tú Sabías algo sobre eso No, ¿por qué no? Ok, adelante Las baterías aquí están completamente derrotadas Así que tenemos que encargarlas Vale En el mismo tiempo Estaré aquí y trabajar en reparos Estoy también feliz de responder todas las preguntas que podrías tener Tengo una herramienta Vale Aquí es donde empieza el juego Vale O sea, básicamente es que hay que ayudar al Burgel a ver qué ha pasado Y luego Estoy escuchando aquí algo super chungo que no sé qué es Y se está en alerta Es que hay algo raro ¿Pero está por fuera o está aquí? Vale Para misiones Esto nada Entiendo que nos enseñan cositas Vale Preguntas Nada Vamos a investigar un poco Joder Y es que hay algo ahí ladrando que no sé qué es Vale Y esto también lo cojo y tampoco sé qué es Ya veremos Debe ser algún tipo de material para aquí Entiendo Vamos ¿Qué es esto? Ah, mira Otra cinta Bueno Ya no se oye la... Eso está cerrado Ya no Vale Desde aquí iba aquí Y... 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 No sé No tengo nada claro Sí, me vale la pena ir a ver qué es eso que está ladrando Por ahí ¿No la jugamos? Está aquí Es que estaba aquí Sí, sí, sí Gracias No me olvidaré No me olvidaré Vale Ya veas tú Me voy a pirar un susto del carajo A ver No parece que haya nada por aquí ¿Y qué era eso que estaba ladrando? Se ha pirado Igual se ha pirado Vale A ver si tiene trabajo para mí Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Una espada? Uh Vale Eh... Kill No Estas son recompensas que me da Tengo que matar al feat Que no sé qué es Do a way with this Build Plague at Hunt and kill 5 to claim your price Y me da 50 Vale ¿Que no puedo aceptarla? Sí, ¿no? Vale Esto Y lo demás es de analizar Esto casi que es más fácil Lo de los alfit ¿Qué son alfit, tío? Bueno, ahora las puedo aceptar todas por cojonudo Pues ya está Ah, pues perfecto A ver Esto nada porque como que hacen falta unas tarjetas ¿Qué? ¿Qué? Vale Pues entonces ¿Entonces ya qué? Nos vamos, ¿no? No puedo pasar por ahí ¿Qué hago? ¿Por abajo o por aquí? ¿Qué? No pasa nada Vale A ver Tenía la casita Tenía la casita por aquí Aquí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A todo esto? Eh No tengo nada más para analizar O sea, el analizador está aquí a tomar por saco No sé si en algún momento me puedo construir algo Y de hecho dentro de la base creo que no había nada ¿No? No sé si volveré a ir a mirar ¿Qué? 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 No sé Oigo por ahí un ruido Ah Está bugueado Ya está Ah Míralos los alfit ¿Qué? ¿Dónde hay más? Pues para cazar estos con lo que corren pues va a costar Tengo que matar cinco A ver vamos a investigar un pelín más Sumito que me viene bien para curarme porque estoy hecho polvo con el robotillo ese A ver ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Esto qué? Nada Vamos a ir recopilando cositas Pues que estaría guay que por aquí hubiera algo para analizar Es que el otro está bastante lejos Y de esto no sé si en algún momento que puedo como almacenar ¿Sabes? No lo tengo claro Estaría guay Sería lo suyo de hecho Un clavico Pues nada no podemos hacer nada A ver Alfit Es que en la otra zona había un montón A ver tampoco estamos tan 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 lejos Hay que ser un poco palo ir de allí hasta aquí Perfecto A ver Hay que decir que de salud vamos mal No sé si tengo ¿Esto qué es? ¿Eh? Dulce ¿Me la puedo beber? Pues sí Ah Me ha bajado la vida creo Pues menos una que ponía Sweet Esto es dulce si no me equivoco Eh A ver Voy a ir a mirar si ya puedo Eh Mira Es hormigas ahí conspirando para ir a matar a más escarabajos Mira ya van a por el plan O eso me han pillado Qué bueno Mira Mira cómo se va A ver Espera ¿Para dónde vamos? ¿Está yendo bien? ¿Está yendo mal? Aquí hay otro sumito A ver Corrillos no ¿Eh? Corrillos no Ah Pues han cargado a un alfit Toma A ver Vamos a hacer esta misión A ver Eso era No Eso no es Y vamos a ir tirando camino a Hostia Voy muy mal Es para allá Es para allá Es para allá Y esperemos No encontrarnos a ninguna araña A ver Por ahora Parece que las arañas están bien localizadas en sitios turbios Mientras no entremos Mira, mira Un alfito Un alfito Bim, 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 bim Vamos ¿Lo he llegado a pillar o no? Lo de esto No Vale Me quedan dos Mira las garrapatas Ajá ¿Qué te crees? Mira la mierda Ahí Uh, otra 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 Pero no lo había visto Estas son como los Los bichos del Half-Life Ahora no me acuerdo cómo se llaman Que te comen la cara A ver Unas éticas Me dan de comer Las éticas ¿Qué te parece, Pete? Pues no le ha molado mucho Las éticas tampoco Igual debería hacerme Un campamento Para cocinar, ¿no? Uy, bo Ajá Ve a por el escarabajo Si es que no paran Bo Pues deben de meter Una leche A ver Alfits Uy, me encuentro Otros ahí ¿Tú qué? ¿Qué te has quedado enganchada? Tiene pinta, ¿no? A ver si se va Se ha quedado bien enganchada ¿La ayudamos o qué? Venga, va Eh, a por ver Se ha soltado Qué buenas personas somos A ver Joder, a mí me ha quedado enganchado yo Vale Hemos llegado aquí Y creo que es para allá Más o menos Mira Se ha hecho coladio mía Nada, me ha dado la gracia si se va Uh A ver No hay más alfits En serio ¿Dónde hemos empezado? Un puñado ¿Vamos bien? Relativamente bien ¿Qué era esto? Ah, fibras Uy, es que eso tengo ya A piña Eh Voy a tener Haré otra tienda de acampada, eh Porque no me acuerdo O sea, para volver hasta ahí otra vez Buah A ver Joder, me he vuelto a desviar Pero un montón Es por aquí Es que hay que seguir el riachuelo Recordad Si os perdéis En el bosque Buscad un arroyo Y lo seguís Siempre van hacia el mar Un consejo que os doy Joder Y mirad constantemente el mapa Porque si no os desviáis Que te cagas A ver Era por aquí Uh ¿Qué es esto? Flujería Y ahora para acá Estoy orientando a fatal Vale, ya está Ya lo veo Y ahora veremos Si era una hora O Eh Diez minutos O un minuto Claro que también estoy pensando Que puede ser una hora Del juego Que de hecho Probablemente Así sea Vale, ahora como tengo Todos los materiales En las de esto Pues nada Ah, mira Warbench Un banco de trabajo Y esto Son zapatillas Me puedo hacer Unas zapatillas Con esto A ver Tiene pinta ¿Eh? Sí Esto es un banco de trabajo Vale Ah, mira Mushroom Garden Aquí puedo plantar setas Base Base building Vale Decoración No me sale A ver El equipamiento Esto Ah, pues sí que puedo Tengo cuatro No me hacen falta Diez Que las tengo En el otro lado Me pongo unas zapatillas Qué bueno Un poco cruel Pero Pero es lo que hay Vale Espera Necesito Una Antorcha Y para La antorcha Necesito Cosas A ver Esto ya lo tengo No puedo más Pues ahora mismo No se ve nada Nos vamos así A los curas Bueno, a ver Tenemos esto Que algo hace Algo hace A ver Pedruscos Vamos a pillar Cosillas A ver Si Conseguimos Esto va bien ¿Qué es eso? Escucha un aleteo Ah Hay que persiguen Hay que persiguen Si es un alfin Lo quiero yo Para mí Ah, no El escarabajo Melu Oh ¿Qué es esto? Para mí Uh Espérate Ya se me ha apagado La Por favor Que poco dura ¿No? Sí, sí Buah A ver Espera Es que no estoy yendo Ni en la dirección Que toca Es para atrás Para acá Sí Es para acá Mira Uh Uh ¿Dónde estás? No te veo Espérate A ver Un momento ¿Qué necesito Para hacerme la tienda? Porque es absurdo Ir así Eh Hostia ¿Me puedo hacer esto? ¿Qué está pasando? Ah, no Porque para esto necesito un banco de trabajo Vale, no he hecho nada Eh Pa, 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 pa Tools No Eh Esto no La tienda Utilities Esto Eh, vale Ah, pues esto voy a por aquí Sí, sí Vamos a esperar a que sea de día Es que de noche no se ve nada A ver Esto Vale Vale Uh Mira, había otro por ahí Lo he escuchado Uh Mira si es que hay Vamos a seguirlo A ver dónde va Vin, vin, vin Uh Guau, es que corre muchísimo, tío Hay que perseguirlo sin que nos vea Bueno Eh De todas formas Vamos a hacer esto Cuando sea de día Porque no veo nada Y vamos a dormir Sigue por aquí, eh ¿Dónde estás? No sé qué es eso A ver Míralo, míralo, míralo No nos movemos Me he visto, me he visto ¿Dónde estás? Ha escalado Míralo Ha saltado, ¿no? Baja Oh Qué mala suerte Se ha caído, eh Pero se ha quedado enganchado Ulva Se ha reventado Míralo, míralo Cómo corre ¿Lo veis? Mira, mira Que baja, que baja Me he visto, me he visto Hostia Es que así no me cuentan tampoco Uy, uy, uy Voy a echar caso En la mosca A ver No, parece fácil Ah, luego también Me hacía falta Investigar esto ¿Gras puede ser hierba? Es que esto Creo que es hierba seca A ver Que me quedo sin energía Ahí Que esto también Me lo pide investigar Árbol, va Hola, formiguetas No, eso es hormiga Eh Que, que es Que quiere pillar A los alfisistos, tío ¿Dónde están? Estoy enganchando yo solo Que desde aquí puedo ¿Entrar? No, no Es que está Que es cristal A ver Tú, tú, tú Estoy yendo Donde no Por donde no es No hay más alfis Pues mira que aquí hay Un montón de hierba ¿Eh? No hay más alfis No parece Ahora ir un poco Por donde empezamos A jugar Que creo que ahí había bastantes Vale Esto me lo pedían analizar Era una misión Vale Porque estas ya me las sé Debe ser material Que hace falta Y esta Me saldrá en la cabaña Que ya la sabía ¿No? Uy, guau Pues mira Con estas se puede hacer Un montón de cosas Sí, sí, sí Pues sí, sí Se pueden hacer Un montón de cosas De hecho ha cumplido Una misión De hecho eso Creo que se ha escuchado Era él ¿Qué es esto? Hemos completado Una misión Y la de los alfis Tío La madre Que los parió ¿Dónde están? Bueno, haría que hubiera Trampicas Pero No tiene pinta No, a ver Vamos a subir por aquí Además que se les oye Porque hacen ruido Pero no Oigo, oigo Míralo, míralo ¿Qué me ha visto? No Míralo, míralo Míralo Me he caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora Me queda uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha empujado? Mira, mira Ahí hay otro Toma Vamos Toma Toma Mira la mosca Mira la mosca Cómo viene Mira cómo viene ¡Dama! ¿Eh? Se ha caído rodando la popilla Sí Ah, de aquí saqué eso De las moscas Tío Ok Vale Pues nada Hemos completado dos misiones Y lo vamos a dejar por hoy Pues la verdad es que está bastante entretenido Y ahora se abre bastante lo que podemos hacer Hay que ir investigando Y ayudaremos al robotillo con bigote A ver qué le ha pasado Pues lo dejamos aquí a lo de la campaña Y nos vemos en el siguiente Hasta luego amigos ¡Adiós!